Hola chicos, vamos a jugar Among Us en este momento. Así que... Aquí está. Aquí está comenzando el juego. Me pidieron que hiciera la parte 2 de Among Us, así que lo estamos haciendo. A ver, ¿va a entrar o no? Es que si la pantalla es oscura. Aquí está. Ok. Vamos a una partida. Ok, voy a organizar el verde lima. Ok, soy impostor. Ok, tengo que matar a todos. No voy a matar al que tiene mascota. No sé si que esté sola. Bueno, espero que no me vean. Los Magic House deberán acelerar al máximo. Genial, ganamos. Para salvar a su amigo y ganar la carrera en Bahía Aventura. Es muy bueno ganar. Es muy bueno ganar. Ok, ok, ok. Otra partida. Voy a ponerme el color rojo, mi color principal. Ya saben que mi color favorito es el rojo. Y esto, pues, es que mi vida me comienza. ¡Me saquearon! No me gusta el rojo. No me gusta el rojo. Doña Postor, otra vez. Voy a poner un momento para la sensibilidad de tal. Veamos, un rápido. Eso le llamo una derrota. ¡Ah! Porque me sacan de la partida. Ya estoy aquí. A ver, voy a utilizar el color rosa. ¿Qué es ridículo? No, pero soy niña, ya me conocen. Vamos, que me tengo que ser tripulante. Tripulante, por favor, tripulante. Tripulante, ¿por qué no empiezan la partida? ¿Por qué no empiezan? ¿Ningún jugador ve? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Ningunis? Ah, sí, viene uno. Sí, y por las malas se va, por las malas se va. Sí, claro. Pero no tenemos eso de lo que... ¿Por qué no me toca ser tripulante? Bueno, espero que les haya gustado el video. A ver si se volvió en un teléfono. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.